¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Calle, esta sección ya cuarta temporada de esta sección que viene ocupando un hueco importante en el Extra Radio y también en nuestras redes sociales y canal de televisión online. Lo primero, da gusto entrar a un negocio y que tengan Onda Fuerteventura ahí en la radio como hilo musical. Muchas gracias. De nada, siempre, siempre lo tenemos. Sí me gusta. Estamos en Congelados, Erbania, en el polígono de Costa de Antigua, a medio camino entre Caleta de Fuste, Puerto del Rosario y Zuleima, que es una de las responsables, una de las que en cuanto entras aquí te la encuentras, sonriente. Hola, buenas tardes. Zuleima, llevas, me decía, soy la recién llegada. La recién llegada, sí. Dos añitos. Dos añitos, ahora en enero, sí. Y muy bien, muy contenta, la verdad. Conociendo mucha gente, atendiendo a todo el mundo, ofreciendo lo que tenemos aquí, los productos de primera calidad y nada, y esperando que siempre venga gente. Todos los días conocemos gente nueva que viene a comprar y tenemos mucha variedad de congelados, de frutas, muchas, muchas cosas, pollos, solomillos, carne. Y ya te digo, lo primordial es la calidad que tenemos aquí. Calidad, precio. Calidad, precio. Si hablamos de congelados, yo sé que la gran mayoría de todos ustedes viene a la cabeza congelado Servania. Ya lo hemos asociado a que si necesitamos congelados para cualquier asadero o cualquier otra circunstancia, la gente tiene que pasar por aquí, sí o sí. Sí o sí. Se pasa por aquí mucha gente, la verdad, las costillas, las chuletas y ya te digo, el negocio funciona... ¿También fruta, me decías? Sí, fruta, fruta congelada también. Se vende muchísimo para batidos, para cócteles, gin toni, fresas y demás. Sí, sí, sí. Un sector en el que uno puede pensar en congelados, pues en carne y demás, pero está bien que hay otros productos. Sí, sí. Tenemos fruta, bacon inglés, salchicha inglesa, que vienen muchos extranjeros a comprarla aquí, porque es donde único se consigue. Y te digo, muy bien, la verdad, muy bien. Tenemos unos clientes de muchos sitios, italianos, ingleses, alemanes, españoles. Y te digo, ¿quién viene? Vuelve y repite por la calidad que tenemos aquí y por los precios. Congelados, Servania. ¿Las cualidades se mantienen intactas? Sí, sí, todos los meses vienen las de sanidad, nos revisa. Sí, 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 aquí está todo al día. Y todo fresco y todo bueno. Ya puedes echar un vistazo y la verdad es que te entra por los ojos. La gente del formato vídeo está viendo las imágenes. Sí, sí, se compra por los ojos y la verdad es que está todo muy bien. Lo tenemos todo al día, todo muy limpio, entre yo y mi compañera, que somos dos aquí en la tienda, mi compañera Chana y yo. Y te digo, todo muy bien, todo al día y la verdad es que la gente sale muy contenta. Vemos ahí superchollos en una parte del establecimiento, que bien los precios están ajustadísimos y con una calidad que es importante, pero esto de los superchollos, de vez en cuando hay ofertas puntuales. Sí, claro, lo vamos cambiando así según más o menos temporada, pues pechugas, costillares y ahora el verano, pues las costillas, pechugas, después por allá está el pescado, mejillones y lo vamos cambiando, que a 15 días cambie, cambiamos los productos. ¿Esta tierra somos de asadero? Sí, mucho. Supongo que el top ten pasará por la carne, o sea, lo más, ¿no? Y después lo mejor que tenemos también es que tiene el secreto ibérico, secreto ibérico, solomio ibérico, presa ibérica, pluma ibérica, que eso, quien lo conoce, lo repite, y quien le guste comer bien, pues la verdad es que es una exquisitez, un manjar. Qué rico. El congelado más fresco, es el lema que tienen congelados. Sí, congelado más fresco. Me gusta. Fresco o fresco. Fresco o fresco. ¿Qué horario tenéis? ¿Cuándo puede venir la gente aquí? Mira, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nos cerramos al mediodía y después los sábados de 9 a 2. Sí, muy bien. Abarcamos, cualquier cosa que la gente quiera ir a otro sitio a comprar, nos puede dejar las cosas aquí, que se las mantenemos a fresco. Pues viene mucha gente del sur. ¿Ah, bien? ¿No te iba a preguntar? Sí, sí, muchísimas. Viene mucha gente del sur y a lo mejor van un día al hospital. Ay, pues mira, mira, no importa. Aprovecho. Si vas tranquilo al hospital y de paso para arriba, pues lo recoge y te lo damos. Y así, pues otro servicio que yo pienso que es importante también para el cliente. No estás con la preocupación corriendo, con prisa. Y te digo, muchos clientes de toda la isla. Tenemos clientes de toda la isla. Muy bien. Pues clientes de toda la isla. Ella apuntaba la calidad y el bajo precio y yo apunto la simpatía del equipo. Muchas gracias. Que también es fundamental, yo creo. Muy importante, sí, la verdad es que sí. Hay que tener buena cara y, jolín, yo trato como me gustaría que a mí me trataran también cuando yo voy por ahí a comprar y que somos la cara de la empresa. Si yo estoy aquí triste o amargada, dices tú que emplea, ¿no? Como que no vuelvo. Y entonces, pues, hay que estar con simpatía. Los problemas en la casa detrás. Bueno, hoy estamos grabando este a pie de calle con unas temperaturas en el exterior bastante agradables. Bueno, bastante agradables, bastante altas. Trabajar aquí, Agustito. Es un gusto. En verano, pero todo el año. Todo el año. Sí, la verdad es que aquí se trabaja. La gente cuando entra dice, ya no salgo de aquí. ¿No pones el aire acondicionado? No, no, no hay. No hay, no hace falta, no, la verdad. Mira, están llegando clientes, curiosamente. O sea que vamos a poner fin a esta conversación. Gracias por atendernos. No, nada, muchas gracias y para eso estamos. Y los invito a todos a que paséis por aquí y nada, que probéis todo, que lo veáis. Si no, pasar y con el mejor servicio. Congelado Servania, a pie de calle, como siempre, con la colaboración de la Consejería de Comercio del Cabildo de Fuerteventura. Seguimos recorriendo la isla. ¡Gracias!